tu hijo no va a comer de un legado de una trayectoria por eso yo me hago con el dinero yo soy el más odiado madridon en el octavo uno ganó que el daño si no nos pagamos un millón por un show si soltamos una canción de cinco veces en verdad que dije que a mi me quieren en la forma porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo soy partida mi chacita mío de puta que ya yo listo y con carrerita toda gente no me lo he borrado tu hijo no va a comer de un legado de una trayectoria por eso yo me hago con el dinero yo soy el más odiado madridon en el octavo uno ganó que el daño si no nos pagamos un millón por un show si soltamos una canción de cinco veces en verdad que dije que a mi me quieren en la forma porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo soy partida mi chacita mío de puta que ya yo listo y con carrerita toda gente no me lo he borrado tu hijo no va a comer de un legado de una trayectoria por eso yo me hago con el dinero yo soy el más odiado madridon en el octavo uno ganó que el daño si no nos pagamos un millón por un show si soltamos una canción de cinco veces en verdad que dije que a mi me quieren en la forma porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo soy partida mi chacita mío de puta que ya yo listo y con carrerita toda gente no me lo he borrado tu hijo no va a comer de un legado de una trayectoria por eso yo me hago con el dinero yo soy el más odiado madridon en el octavo uno ganó que el daño si no nos pagamos un millón por un show si soltamos una canción de cinco veces en verdad que dije que a mi me quieren en la forma porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo soy partida mi chacita mío de puta que ya yo listo y con carrerita toda gente no me lo he borrado tu hijo no va a comer de un legado de una trayectoria por eso yo me hago con el dinero yo soy el más odiado madridon en el octavo uno ganó que el daño si no nos pagamos un millón por un show si soltamos una canción de cinco veces en verdad que dije que a mi me quieren en la forma porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo soy partida mi chacita mío de puta que ya yo listo y con carrerita toda gente no me lo he borrado mi chacita mágica mi chacita mágica ahh